Hola, buenas noches. Vamos a empezar que tendréis cosas que hacer por ahí. Buenas noches, dice de aquí el avión. Ah, que se nos ha hecho largo. No estamos acostumbrados a estas horas. De hecho no deberíamos estar aquí ahora. Habéis venido muchos, también tenemos que decir, o sea que estamos muy agradecidos teniendo que haber venido a vernos a nosotros. No toca a nadie detrás. No sé si decir que venía otro grupo igual sea. Pero bueno, vamos a hacer lo nuestro. Lo llamamos Mondobán. Es la gira al sur de la realidad. La gira que nos ha llevado por muchas ciudades. Ella no dijo nada. Una sonrisa y adiós. Y el cine de barrio cambió de color. Estrenarios de cartón. Como la vida misma. Manos de angrión somos los protagonistas. Y vidas ganan. Ojos de ficción. Luces a par. El blues del soñador. La vida son cuatro días. Mucho mejor darle fuerte. Vivir sin equipaje. Jugarnos la suerte. La vida son cuatro días. Y la vida son cuatro días. Y la vida son cuatro días. Ojos de ficción. Luces apagan. Luces apagan. Luces del soñador. Buscamos galaxia. Entre luces de neón. Aventuras y batallos. Y alguna escena de amor. Vida es ganar. Ojos de ficción. Luces apagan. Luz del soñador. Luz del soñador. Once and'. Losten. Vida es ganar. Vida es ganar. Vida es ganar. Vida es ganar. En juicyas galá. Vida es ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!